Nos vamos al misterio de Paiguano, justamente Juan Salfate, yo hablaba de la fecha, el 7 de octubre de 1998, eso de las 4 de la tarde. La primera información, claro, es que cae un objeto volador no identificado, no estoy hablando de una cosa chiquitita, es un platillo volador que además con la luz del sol tiraba como reflejos, o se reflejaba que era plateado. Era superficie pulida, sin ornamentos, o sea, lo que a simple vista, mira, es muy interesante, hay una imagen que estamos viendo en nuestro video wall, que a esa distancia es más o menos lo que la gente a simple vista podía ver del objeto, y sobre todo desde el patio del colegio que está en Paiguano, se veía con bastante nitidez, como decía Mike, generaba un brillo reflectando la luz del sol que le pegaba. Pero pongan mucha atención, les voy a contar de inmediato que fue el conocimiento directo que yo tuve con este caso, y que luego plasmé en este libro junto a Francisco Ortega. Me encontraba pocos años después del incidente, recordemos, esto es el 7 de octubre de 1998, a punto de que sucediese el cambio de siglo y de milenio. Estoy en la feria del libro de la Serena, ¿ok? Entonces hay mucha gente en la plaza de armas, está custodiado por carabineros, ¿cierto? Todos muy bien portados, con un escenario donde se presentan artistas varios, por supuesto, escritores. Estoy yo, como todo el público, haciendo mis compras, los distintos están, y se me acerca un uniformado, se presenta, me pregunta si efectivamente soy quien soy, y me dice que su capitán está muy interesado en hablar conmigo. Yo le digo, encantado, ningún problema, cruzamos toda la plaza, y siendo que había un despliegue de carabineros, al otro lado había un móvil, ¿cierto?, de oficiales, y habían varios carabineros ahí, más el capitán, que al momento de que llego acompañado, el capitán les pide a todos si se pueden retirar, y me quedo solo yo con él. Entonces le presento, entonces aquí venían dos cosas, decía ella, ¿qué hice? O sea, ¿qué me vas a decir? O, digamos que... Seré yo, señor. Claro, ¿qué tema de interés tendrá, que nunca me extraña a veces la gente se detiene para contarme algún hecho anómalo que han conocido, vivido, etcétera, etcétera? Efectivamente, él me dice, ¿sabe qué? Quería conversar con usted sobre el caso de Paiguano. Ah, le digo yo, perfecto, sí. Mire, usted, con quien está conversando, fue la primera persona oficial en llegar al lugar, porque mi misión fue acordonar esto. A mí me llega la orden de que cayó un objeto en el cerro, que eso no cayó en las mollacas inmediatamente, pegó en el de al lado, rebotó y cayó en las mollacas. Fue, imagínate, o sea, fue un pequeño estruendo con todo lo que significó que la gente escuchara el boom sónico de esto, atravesando el cielo, golpear un cerro, levantar una polvarela, rebotar y caer en el de al lado, que es el cerro mollacas. Ok, entonces, tú vos dijo, tú no te puedes, la orden que él recibe es, no te puedes acercar, pero tienes que hacer un perímetro, porque igual es muy difícil acceder ahí, solamente se puede ir a caballo o cosas, o a pie, pero es bien injundioso. Y él hace ese caso. Entonces, él se da cuenta de que arrieros ya habían llegado, de que gente que fueron curiosos a llegar, también ya habían llegado y él se encargó de echarlo. ¿A qué hora fue esto, Sulfate? ¿A qué hora fue? A las 8 de la tarde. ¿Cuánto corto es que cuando él tiene el cordón hecho y ya le ha dicho un montón de personas no pueden cruzar, llegan militares? Y ojo, y esto lo confirma posteriormente el alcalde, el exalcalde ahora y el alcalde actual... De esa época. Claro, que vivía ahí también. Y el director del colegio, que empiezan a llegar vehículos militares. Entonces decían, ah, ya bueno, esto es, digamos, no es un mero accidente, tiene que ver con militares. Y empiezan a llegar gringos y empiezan a llamar gente de la NASA porque el alcalde, de sus palabras, dice, tengo que dar una declaración pública a la comunidad que pasó y ellos le piden que no lo haga, que ellos después van a hacer un comunicado junto al alcalde, decir, la NASA, el alcalde, esto pasó, cosa que nunca sucedió. Pero supuestamente era como para juntar más información, ¿o no? Como la pomaquina vendía. Pero en el fondo es como que lo bajaron, no diga nada, y nosotros vamos junto a usted, y él dijo, a ver si espero, voy a estar con la NASA y todo, si te maquian, ¿no? Pero nunca sucedió. Ok. Cuando termina la operación y sacan todo, los restos, que los sacaron en cuatro partes, también había, según él, según este carabinero, este capitán, había unos restos de personas accidentadas, que él no logra entender bien si es que es parte del objeto que cayó o alguien que estaba por ahí y que sufrió parte de este accidente por el impacto. Y él me dice que, de cierta manera, pasan al lado y juntan ya, porque ya está todo coordonado, está toda la gente fuera, juntan a los carabineros, incluido a este capitán, y le muestran lo que habían sacado. Y una vez que le muestran lo que estaban sacando, que él dice que una persona baja, con características raras, pero que no se vea, sea por el accidente y todo lo demás, con un traje de buzo, todo lo demás, los ponen a todos en filita y le dicen, ok, cuéntenme qué vieron y qué pasó acá. Bueno, le dicen, bueno, porque hay un objeto, me llaman para coordonar esto, ustedes me han mostrado tal cosa, he visto que están sacando cosas, perfecto. Ya, nada de eso pasó. Lo que pasó es lo siguiente. Hay un ejercicio en un puerto cercano, pero puerto cercano como 100 kilómetros, como San Antonio, cuando tú quieras, donde la Marina Norteamericana está haciendo trabajos de ejercicios militares con drones, y cayó hasta acá. Lo que eso fue inmediatamente descartado, porque la distancia es ridícula, y no vaya a ser un ejercicio, digamos, como en Valparaíso, y esto pasó en punta arena, aunque estoy poniendo más distancia, no tiene sentido, perdón, ahí puede terminar. Y finalmente le dicen, y esta es la verdad, y esto es lo que tienen que repetir, ok, perfecto. Tengo más antecedentes, pero eso es lo que él me cuesta. Dice, yo vi lo que vi, vi en la Norteamericana, vi todo lo que se llevaron, y eso no era un avión amigo, me dice. Y parece que es la que llevaban, no sé si era persona, pero me la mostraron casi como amenaza, en el fondo. ¿Nos podemos detener en eso? Antes de entrar a las teorías que son súper dispares, de hecho, como las voces oficiales que salieron, se hablaba de, cayó una gran roca pintada de blanco, y esos eran los destellos plateados, algo que de verdad era un poco insólito, sobre todo si pensáis que una roca, no sé si va a rebotar de un cerro a otro. ¿Nos podemos detener en lo que él te contó que vio? Porque me parece que pasó un poquito con el lado, pero es súper interesante. Más detalles, la gente puede comprar el libro todavía. Pero en el fondo, ¿qué es lo que él vio como una persona bajita? Sí, una persona de bajo tamaño. Hay que entender de que en Roswell, se dice también de que se vieron parte de los accidentados tripulantes que iban en esa nave, y se ha dado muchas explicaciones. Se hablaba de que eran niños. Hay que ir para un experimento secreto alemán muy cruel, que ocupaba niños o monos para pilotar cosas de, así como cuando se utilizaban animales en los primeros intentos de viajes espaciales. Estamos hablando de 1998. Ni niños ni monos, digamos, tienen cabida en esto. Entonces, lo que él vio... Ah, porque aquí las cosas empiezan a complejizar, porque aquí es donde vamos a entrar, en donde la realidad comienza a mezclarse con la mitología. Yo me quedo a pie juntilla con que, porque esto lo vio toda la gente, de que cayó un objeto muy liso, que no hacía ruido de propulsión, pero sí generó un pequeño boom sónico y un pequeño estruendo al chocar contra un cerro y rebotar al otro, y que desde los que estaban en el sur y lo miraban hacia el cerro, podían notar que era liso, y que no tenía alas ni mucho menos, y que no le salía humo. O sea, no es algo que explotó. O sea, créanme, hasta una avioneta, o un automóvil que un gigante lo tirase contra un cerro, va a explotar. Esto no explotó. Simplemente impactó y no pasó a mayores en términos de combustión. No se incendió. Tenemos más antecedentes, pero vamos hasta ahí. Sí, importante lo que mencionaste con respecto a los ejercicios militares, porque esto se dio en un contexto previo a la operación UNITAS, que entendemos que ese año terminó el 26 de septiembre, y esto ocurre 11 días antes, termina antes de que ocurre este accidente. Escuchemos lo que dijeron los vecinos en ese entonces, o sea, leámoslo, para ir poniéndonos en contexto. Mira, esto dice así, yo pude ver el objeto en el cerro, era parecido a un disco metálico que reflejaba con el sol un brillo metálico, y lo vi junto a otras personas. Yo estoy seguro de lo que vi, no eran brillos de piedras, ni nada parecido. Y lo que decía Michael, o sea, es muy raro que una piedra caiga de dónde, o sea, se desprende desde más arriba de un cerro, claro, rebota, o sea, es algo bien extraño. Y a lo que iba con respecto a los ejercicios militares que se estaban haciendo en esa ocasión, que tiene que ver con esta operación de UNITAS, que son las Fuerzas Armadas, que se unen finalmente con Estados Unidos y con distintas Fuerzas Armadas de Latinoamérica, para hacer ejercicios navales. Y en esa oportunidad, Chile era la sede de esos ejercicios navales. Entonces, dentro de estas explicaciones, también cabía la teoría de que era un dron militar que se había estrellado ahí. Ahora, yo no sé si en esa época se ocupaban drones, o sea, estamos hablando del año 98. Lo que pasa es que la distancia no coincide, como te decía, es que esa es la explicación oficial la que tú estás diciendo. Claro. Pero lo ridículo es que hacer un ejercicio desde el puerto hasta este lugar claramente no corresponde. Ya. No estaba ni... Dentro del rango. No tiene lógica. Y es muy lejos. Ya. O sea, por ejemplo, si están haciendo algo en Valparaíso, lo hacen dentro de la quinta región, no se saltan dos regiones, por ejemplo. Salfa, se estudiaron, bajo tu investigación para el libro y bajo los reportes de la época, se estudiaron los fenómenos electromagnéticos que empezaron a surgir. ¿Por qué lo pregunto? Porque llegué a un artículo que decía que las antenas repetidoras de Paiguano y de Piscoelqui empezaron en ese momento, coincidentemente, con esta caída de la Roca Blanca, ¿cierto? Empezaron a tener problemas de interferencia. Empezaron a caerse. ¿Se estudió eso? Hubo corte incluso. Ahora, ya, esto es interesante. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿En el mismo sector? Solo en el mismo sector. Hay investigadores locales que tratan de ir al lugar a ver si se les quedó algún pedazo y todo. No han encontrado nada. Sin embargo, han descubierto que hay mucha anomalía electromagnética en el sector. Todavía. El caso más patente, el último del que yo tengo referencia, que lo ocupé para el libro, que hablé con este muchacho que está... Esto fue en el mes de marzo del año pasado. Una vez más, como tantas veces, desde el 98 hasta ahora lo han hecho. Tiene un dron él. Un dron, bueno, digamos, un semiprofesional. Y ya le explica, y con el video dice, no puedo mandar un dron hasta allá porque el dron se le va a toda la energía y se baja o si es que no se le va la batería, que es como un clásico, así para que no suene tanto a mito, no llega a cierta altura y se baja y se cae. Entonces tenía que sacarle el GPS y otro sistema más para que pudiera llegar al lugar donde aún se conservan manchas y donde a veces se provocan incendios porque la gente quema cosas, etcétera, etcétera, pero queda la forma del disco todavía en el lugar. Pero tiene anomalía electromagnética en el caso de los drones. Eso es algo patente. Ahora, otro testigo que está en el libro. Va un grupo de médicos a los centros hospitalarios o postas que hay en el lugar. Al igual que la película Encuentro Cercano, que debe ser el film más importante que se ha hecho con respecto al tema tal de hoy, sin lugar a dudas, va el grupo de médicos, la enfermera, en el móvil que los lleva y los paran y dicen, no puede entrar ni salir nadie porque hay un excedente. Dice, ya que hacemos, nos devolvemos, no, esperen porque esto ya va a terminar. Y los tienen ahí detenidos y pasan por la carretera y estos están los nombres y todo está en la declaración de médicos y enfermeras, pasan por el lado camiones con lonas en las partes que se llevan este objeto que no era inmenso pero era suficientemente grande. O sea, a ver, no quiero bajar el perfil. Es como del puerto de un Transantiago, digamos, o sea, tiene sus buenos metros de diálogo, ¿ok? Y redondo y se veían las partes. Entonces decían, claro, dice que estaban llevando, dicen a esta persona, algo que no le veo detalle, pero sí que es un objeto metálico muy liso, digamos, o sea, se le ven las partes pulidas y todo lo demás y pasan todos los camiones y de ahí vuelven que todas las carreteras vuelvan a ser activas. O sea, lo que pasó acá, cerraron al pueblo por un buen rato. Claro, claro. O sea, digamos, no entraba ni salía nadie. O sea, fue así importante y nos dieron mayor explicaciones. O sea, que no es menor. O sea, toda la operación que hubo. Exacto. Y parece que varios testimonios coinciden porque un poco revisando los testimonios documentados en esa época también se hablaba de un taxista que había visto un camión con una rampa muy grande que llevaba un objeto metálico arriba de un color medio gris, medio fluorescente, se describía de esa manera y que iba tapado con estas lonas. Y el taxista lo vio también por una ruta que era como no oficial. Exacto. Entonces, yo creo que mucha gente vio cosas que al juntar esos testimonios coinciden en varios puntos. Sí. Entonces, hay mucho secretismo dentro de esto y también se hablaba que esto, este objeto que habría caído se lo había llevado rápidamente la NASA que de hecho se habían visto estos helicópteros militares. Sí, todos los negros. Los Blackhawks, ¿cierto? Sí, los Blackhawks que se ocupan en Irak, por ejemplo. Ahí uno se pregunta ¿dónde está eso hoy día? ¿Qué pasó con esa persona que tú describiste? ¿Dónde está el objeto? Si efectivamente mucha gente vio que algo cayó ahí. Fíjate que la curva de Roswell pasó igual. Para que ustedes sepan, lo que cayó en 1947 en Nuevo México, donde cayó en un rancho que tiene dueño y que fueron a verlo y que ellos dicen, a ver, lo que nosotros vimos, está hablando del dueño del rancho con su hijo y yo, digamos, yo no ayudante, dice, vemos un objeto que se parte y que es redondo, digamos, y de ahí mientras que llegaron los militares se quedaron con pedazos según ellos, etcétera, etcétera. Lo que sale en todos los diarios de inmediato cayó un OVNI. Sale la Fuerza Aérea y ¿qué dice? Cayó un OVNI. Y de ahí coscorrompa todo y dicen, no es un OVNI, era un globo meteorológico. Así parecía, pero no. Pero es que el globo meteorológico no coincide ni siquiera en el material. Acá pasó lo mismo. Cayó un OVNI. Llega la gente oficial y dice, ¿qué pasó? Parece que cayó un platillo volador y si lo estamos viendo, sí. Y después al otro día, no, la NASA habló de todo, no, es un dron. Un dron, un dron, un dron y un dron, ojo, ya, un dron. Se acabó el tema y todos para la casa. Oye, pero se me cortó la luz varios días, está raro, bueno, así nomás. ¿Qué pasa con estos procesos de investigación que pareciera ser justamente que la NASA tiene como esta lógica de, mira, vamos a juntar más información y ahí les terminamos contando y al final nunca terminan contando absolutamente nada. Es que es un clásico. Nada de la investigación real. Quiero que revisemos las declaraciones del investigador Juan Castillo, quien habló el año 2017 sobre una posible nueva investigación sobre reabrir el caso. Mira, él dice lo siguiente, yo creo que el caso se puede reabrir y realizar nuevas investigaciones porque si este objeto cayó ahí, aún debe haber restos de este objeto. Creo que no se ha hecho una investigación del cerro. Lo que yo critico a los investigadores es por qué no fueron al cerro los días posteriores a este suceso. Si tuvimos los días posteriores a este suceso porque yo tengo entendido, Juan Andrés, que si varias personas fueron a este lugar, ¿cierto?, más allá de la comunidad científica y lo que se encontraron fue con que no quedaba absolutamente nada. estaba todo, absolutamente todas las pruebas las habían eliminado y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto se esconde?, ¿qué tan grande se esconde algo en el año 1998 donde también uno puede entender que había una cierta paranoia, por decirlo de alguna forma, de la gente con el cambio de milenios, ¿cierto?, que el 2000 se iba a destruir el mundo, todo eso, pero para que toda una comunidad tenga una misma visión y una misma versión de lo que habían visto, me parece que no puede estar la comunidad completa equivocada. Entonces, ¿es tan grande el misterio?, ¿es tanto lo que se esconde para que llegue gente de Estados Unidos a ocultar toda esta información y hacer esta verdadera teleserie del ocultismo en torno a lo que sucedió ahí? Pongámonos en la veridad del escepticismo. La versión oficial dice que es un dron y es un dron extranjero y que en conformidad y en unión con las fuerzas, digamos, oficiales, militares de nuestro país, estaban haciendo un ejercicio secreto y secreto, entiéndase, digamos, son cosas que hacen los militares y que no le están contando a los demás. Y aquí no es el problema, Michael, porque no coincide al 100% lo que ellos dicen con lo que los testigos vieron, con lo que se menciona, con los otros fenómenos aledaños que trajo este accidente. Entonces, aquí, desde la veridad del escepticismo son dos cosas. Que ellos, que existe una verdad lógica, pero ellos te cuentan una mentira porque la verdad les es incómoda. Supongamos que les falló algo y, ¿cuánto tú quieres? Se les murió alguien. Y dicen, seis que no nos queremos ser responsables, no queremos hablar de esto, va a salir de la prensa, nuestros enemigos los van a escuchar. Así que, dame una versión que yo creo que a esta altura debe estar acostumbrado. Dile cualquier estupidez y nos da lo mismo si nos creen o no. La repetimos y la van a creer. Claro, y le dan. Pero, sin embargo, cuando vemos que en el caso de Roswell pareciera que desde ahí el OVNI que cayó en Nuevo México existe un protocolo de así se hace. Esto es lo que pasa y es como que incluso la sola idea de decir que cayó un OVNI también es parte del protocolo, que es como para generar una desinformación que sea tan abultada que uno quede así como ya, o es un dron o es un OVNI, es como que ellos mismos te cuentan si es un OVNI de Venus. Entonces ya uno dice ya, pero ¿cómo se? ya que se puso más raro esto y se autodescalifican. Entonces, pero pareciera que es un protocolo que se repite caso a caso de otros sitios donde se habla de que han caído o han sido derribados o por la razón que sea donde un objeto hablado no identificado con inteligencia detrás de aquel ha caído en zona terrestre. Entonces, hay un misterio, sí, o sea, lo que dice este investigador es cierto. No sé si hay algo más que se pueda encontrar, si les puedo decir que no es cosa, papa, de ir y vamos. Son como sellones descarpadísimos y peligrosos y es súper difícil. Y considerando también que en esa época, en ese año no existía la tecnología que hay hoy día, quizás la preparación también y por eso entraron las fuerzas estadounidenses a recopilar todo lo que encontraron y se lo llevaron y nunca más supimos qué tipo de conclusiones arrojaron esas investigaciones. Claro, absolutamente. Ahora, la gente hasta el día de hoy a pie juntilla dice yo vi algo que no emitía ruido, solamente se escuchó el impacto, vimos cómo rebotó, no explotó ni se incendió y hasta que no empezaron a llegar la gente para llevárselo, nosotros nos quedábamos ahí viéndolo y era un objeto pulido como metálico que no tenía detalles, no tiene alas, no tiene turbina, etcétera, etcétera y se veía algo liso nomás. Pero estaba entero porque también se hablaba de que se había partido. Sí, eso no está del todo claro, parece que era un efecto óptico o de como que quedó más o menos enterrado, pero no es como que se veía una parte acá y otra acá. Ya, como una parte en el primer cerro y otra en el segundo. Hay quienes dicen eso pero no es congruente, pareciera que ya es parte así de que la gente empieza y vi un rayo láser y ahí empiezan todos y vamos a ponerle su frase. Es como el fenómeno del teléfono. El juego del teléfono tan clásico. Exacto, además que hay que entender de que hay que colocarse un traje de hombre rana en estos casos porque las personas, las ganas de creer son tantas que empiezan a sazonarlos con más elementos de lo que realmente sucede. Claro. Pero si yo tuviera que escuchar al alcalde, al exalcalde. Tú escuchaste al primero que estuvo ahí. Al capitán de Carabineros y al director del colegio, su declaración coincide. Y no es un avión, no es un dron, no saben lo que es y uno de ellos me dice que claramente es algo no construido en la tierra, pero...